Imagínate Jesús, al frente de ti, Él está entre ti, el Señor Jesús está junto a ti, está más cerca de ti de lo que tú te imaginas, así lo dice en la palabra, Él está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Abraza, con tus manos hermano, tú mismo hermano, abrázame, este abrazo recibe lo de parte del Señor Jesús, escucha el cara y dile, dile Señor, yo no he sentido mal, no he sentido sobalar, me he sentido vacío, ya no quiero volver a sentir así, dice no, ayuda. Quédame tú Señor Jesús, que seas tú Señor el que me abraza, que seas tú bendito Señor, los demás hermanos vamos a levantar nuestra oración, pidan por ellos, acérquense y pongan en las manos, rueguen por ellos. Corazón vacío, está del infierno, pidan por sus hermanos, eso yo reconozco, dice el Señor que se viene en tiempos difíciles. Corazón vacío, está del infierno, pidan por su hermano, pidan por sus hermanos, pidan por sus hermanos, pidan por su hermano, pidan por su hermano, a su hermano, pidan por su hermano. de la soledad no quedaste en mi corazón no queda nada nada de aquello que me enfermó y ahora yo vivo para ti a ti te canto mi Jesús por ti suspiro tu eres mi rey mi salvador y ahora yo vivo para ti a ti te canto mi Jesús por ti suspiro bendito 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 mi santa luz padre celestial en el nombre de jesús te suplicamos en los llenes de tu Espíritu Santo te lo pedimos todo Padre en el nombre de Jesús en los llenes de tu Santo Espíritu Amén Amén nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no se refieren de ellos denles un fuerte abrazo el Señor Jesús te ama díselo